Hola, hoy yo voy a hablar del coronavirus. El coronavirus vino desde China. Le gusta viajar. Y a nuestro planeta enfermó. Y todas las personas se sentían mal, tenían fiebre y también tenían tos. Tenían falta de respiratoria. Y si estornudas o tosas, tápate con el brazo. Y por eso, para vencer el coronavirus, hay que lavarnos las manos. Y por eso te tienes que quedar en casa. Chao.